Música Yo le dije a aquella chiquilla que me diera Me dijo que no porque ese día En la noche lo que quieras Mamá ya me la uno sandía Y no le haces que me den Por probar esa chiquilla Música Música Y arregle y arregle bonita Y no le haces que me den Música 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 Cansado de verte Por acá adelante, pues sí Por acá adelante, ya Se va, se va Así se baila, así se baila Ya está Ay ojitos, ay ojitos Tienes como la rosa Si, si señor Pasa, pasa, poco, poquito Buenas noches, mis secas, guapaquillas Para toda la gente, compada Que pulga de revojada Eso es el sol La bichita, veniciando, salicita, salicita la buena Salud, salud Las ya conocemos, hija Pero bailando Las músicas del corazón Y alegre nací Y así de medio morir Y orgulloso de amar mis dialectos Quiere ser donde vengo Y hacia donde voy Si, si, si Me alegre nací Los dos Ya lo Leclerini all Y otra vez, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, Vuelta María. Vendele ese radio, mi hija, con el exterior que tengas, la máxima que te encontras a escuchar la música. Está bien, pá' allá, pa' lá, pa' allá, pa' allá. ¡Gracias! 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 ¿Qué otra vez, señor? Caminando hacia ese río ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amasámonos, sí señor Bonito, bonito Sí, sí, riqueza bailadona Esa rilla y tierra Amigos, comenta el pisteco ¿Qué baila? Julia dice que me quiere Yo le digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me pueda dar Porque siempre me ha negado Algo que me pueda dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando No me dice cuándo Esa es la sort ¡Saforcito! ¡Saforcito! ¡Migrante bailadora! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Je, je! Un día dice que me quiere Yo le digo que no es verdad Un día dice que me quiere Yo le digo que no es verdad Porque siempre me he negado Algo que me pueda dar Porque siempre me he negado Algo que me pueda dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando Tiene que hacer ¡Bien, de bonita! ¡Bailadora! ¡Copala! ¡Copala! ¡Tiene bueno! Un día dice que me quieren, yo digo que no es verdad Un día dice que me quieren, yo le digo que no es verdad Porque siempre me he negado algo que me pueda dar Porque siempre me he negado algo que me pueda dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito mirando Tiene miedo que la deje, como el chinito mirando Miren el te bailar, como el chinito mirando Seguimos bailando Paraligente bailador En esa noche Como le ha sido Me quedó justa Paraligente bailador Qué bonito Qué bonito Es lo que se va pasando De lo mejor del mejor Con todos ustedes Para que siga bailando Sigue gozando Y nos vamos Con algo bonito Que dice Más ameno Qué bonito Es lo bonito Gente hermosa Pillando de no pan De la disco pan No pan Gente de río Elita сделал Salta Son Mensinas Set Y Tera O La 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bellas son las cuerdas de mi tierra! ¡Qué bonito te ves! ¡Ay, orguito! Siento y suspiro Me abierto y suspiro Miren aquello soy yo Sigo rindo, sigo rindo Vamos a conocer ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está mi tierra Que por nada cambió La casa de adobe que envía a mi bebé Mis gentes queridos siguen trabajando La tierra y la siembra jamás dejaré Mi pueblo querido de Ataclanca Que el tiempo de lluvia suele perder sol Los cantil con llave que siempre contemplo Hermosos conciertos de una Ataclanca Música 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 sí sí sí, un poquito bonito, a bailar y a bailar y a bailar, a bailar, por sabor, por sabor, eso es, sí 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 sí, es, sí sí sí, sí sí, ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, 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 rico! ¡Rico! ¡Rico, rico! 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 Me enamoré de una chica, de una chica guilical Lo llamo traccionira, no se me quiere casar Lo llamo traccionira, no se me quiere casar Ay, 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 yo no sé qué ser Yo también, no sé qué ser Ay, ay, ay Ay, 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 al ¡Gracias! 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 ¡Gracias!